Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de WatchDoc, segundo capítulo de WatchDoc, bueno, capítulo de, segundo vídeo que subo de WatchDoc y vamos a entrar en una misión principal ya que últimamente las misiones que estoy jugando son bastante buenas, la verdad, bastante entretenidas y bueno, me daban ganas de traeros, además siempre lo paso en el sigilo, ahora justo cuando estoy grabando no lo pasaré sigilosamente pero bueno, da igual, lo que pase pasará y listo, vale, perfecto, pues nada, por cierto, recordar, bueno, primero habrá una cinemática supongo pero después voy a recordar una cosita que dije en el vídeo de ayer de Minecraft, pero bueno, por si acaso lo recuerdo por si no habéis visto el vídeo o lo que sea pues nada, tenemos que encontrar a Kenny, a Kenny, a Kenny, me parece que es el de Barbas, el que sale, el típico Barbas que sale en los trailers y a ver, a ver, un momento, bueno, da igual, ahí hay unos vídeos ahí curiosos, me encanta hackear porque salen unos vídeos bastante curiosos pero bueno, vamos a salir, bueno, lo que os venía diciendo antes es que va a haber evento de suscriptores en Minecraft y GTA V mayoritariamente habrá en otro juego, en algún otro juego, pero bueno, lo que mayormente vamos a jugar con suscriptores y grabar que sean los eventos especiales que vayamos a hacer, sea en GTA V y Minecraft, vale avisaré por un vídeo en mi canal cuando, la hora y el día y todo que voy a hacer con lo que bueno, espero que estéis atentos al canal, si os interesa, si no os interesa, pues nada pero bueno, yo creo que será interesante, no sé, no sé la verdad a mí ¡Eh! ¡Te he visto! A ver, ¿qué he visto? No sé ni lo que he visto, pensaba que era una moto ¡Oh vaya! Vale, pues vamos a buscar al tipo este loco que de Barbas, creo que es el de Barbas ¡Joder, qué leche le pego, tío! A ver Y bueno, no sé, no sé qué os parecerá Estoy pensando en los servidores que podemos hacer, supongo que sean Dead Players No sé, ya os diré seguro porque son los servidores que bueno, que casi todos conocen ya por el paso de Vegetta que bueno, en aquel entonces yo creo que muy pocas personas conocía pero bueno, Vegetta se hizo famoso junto cuando estaba metido ahí en ese servidor y bueno, yo creo que es el servidor donde todos, bueno, a una vez hemos estado, ¿no? Y sea lo mejor para mí, yo creo Hay muchos servidores que juego, pero bueno Vale, pues tendremos compañía, a ver, a ver, a ver A mí se me da bien la compañía y he salido de una misión, tío, todo lleno de enemigos y salí sin que me hubiese nadie, chaval, soy un puto amo, chaval El rey del sigilo, tío A ver No, no A ver, salta la alarma Cámara, cámara, cámara Esto me gusta A ver, bien Vamos a ver qué hay por aquí ¿Cuánto vamos a esperar? ¡Eh! Vale Bien No parece que haya mucha gente por aquí Hay un par de personas Pero... Pero bien Bien Yo creo que bien Vale Les tengo pillado a los dos Bueno, a uno Ya no hay otro Vale Vamos a ver Eh, quieto Que casi me ve este Vale Vamos a especificar con cámara a ver ¿Quién hay por aquí? A ver No parece que haya nadie más Supongo que están dentro de la casa todos ¡Uf! Eso de acaso de emergencia he fallado, tío ¡Qué pasada, tío! A ver Carretilla elevadora No, no No hay nadie No hay nadie Vale Por ahora vamos bastante bien Eso es ¡Uh! Cuidado Ahí abajo Hay alguien, ¿eh? Abajo Joder, joder, joder Mierda, mierda, mierda Tengo que matarle Tengo que matarle Vale Vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Vamos a seguir Bien Tenemos ¿Cuántos enemigos aquí? ¡Uh! Cuidado A ver Aquí tenemos a uno Ahí tenemos a otro Vamos a desactivar los refuerzos Eso es Y por aquí tenemos otro, ¿no? Me parece que había tres Si no me equivoco Vale No creo que sea difícil de afrontar esto Pero tiene su cosilla, ¿eh? ¡Ostras! Explotar Podemos explotar todo, tío Pero es que si explotamos ya llaman todos a refuerzos y tal Reventar Me da que hay otro Y no sé por qué Vale Pues no Son esos tres solo Son esos dos solo Bien Bien Ahí está el otro El que nos falta Toma, chaval Listo Vale, creo que ya está Perfecto Alguien nos sigue la pista Hay que darse prisa ¿Qué estoy buscando? Conéctame al ordenador Voy a hacer una búsqueda desde el búnker Vale ¿Dónde está el ordenador? Aquí Componentes ¿Eh? ¿Tal? Ah, el ordenador Joder Podían haber renovado un poco el ordenador, tío Cabra, ese Tanto hacker Y Tanto móvil No me extraña que la poli no consiga cerrar el club Claro, esto es viejo Ostras, ese ordenador tenía yo cuando tenía no sé cuántos años, pero no muchos, ¿eh? Un Windows 98 Defiende la zona hasta que se completa Ostras, esto es acción pura, ¿eh? Esto es acción pura Ostras, ostras, ostras Vale, pues aquí no va a haber sigilo, ¿eh? Aquí es acción pura Ostras, 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 ostras Vale, 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 vale Uf, uf, uf Esto no es tan fácil como antes de... Vale Quieto, quieto, quieto Ostras, ostras, ostras ¡Dios! ¡Me muero, me muero! ¿Dónde están? Vale, ahí estás El tío Quieto, te he visto ¡Uf, espero que no me dé! No, 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 no me dé Bien Los dos, chaval Doble baja, increíble ¡Ostras, mierda, 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 mierda! No, todavía no ¡Wua! ¡Wua, guua, guua! ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! ¡Hostias, hostias! Es que desde las alturas Me tienen mejor, tío Ya está, 99, 100 A ver Elimina a todos los agentes Ah, no puedo escapar Tengo que eliminar ¡Ostras, ostras, ostras! Es que, guua Hay un montón, tío Hay un montón Vale, vale, vale Esto ya va a lo mejor, eh Ya va a lo mejor ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Vale Ese me estaba jodiendo mucho A ver Lo que podemos hacer ahora para... Para hacer algo un poco épico ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Tío, que está por aquí ¿Dónde estás? No te veo, tío ¡Ah, sí, está aquí, joder! No te veo yo ¡Hostia, tío, qué ciego estoy! Vale, a este le mato A ver, voy a quitar esta cosa del medio Ahí Vamos a hacer algo de picotillo a lo francotirador A ver Sal No se puede hacer nada aquí No hay nada para activar Joder No hay nada para activar Pues venga, vamos a hacer una cosa Para terminar bien el vídeo Eh... Un momento ¡Toma, chaval! No sé dónde está, pero vamos ¿No se te ha ocurrido nada mejor, Rey? Más vale que borre el disco duro No quiero que nadie más encuentre a Kenny Vale Espera, aquí hay una bolsa, ¿no? Había una bolsa, ahí ha cogido Vale Eh... Hay que borrar el disco duro Vale, perfecto Pues vamos allá A borrar el disco duro A ver Pues esta misión tampoco está mal, eh Ha tenido sigilo y acción Me gusta Mierda, se larga Ese tío tiene una pista sobre Kenny No puedo dejar que escape Oh, y persecución, chaval Esta misión tiene de todo Perfecto Vamos, vamos, vamos Tiene que haber algún coche por aquí, tío Ahí está Ahí tenemos el coche Este no me gusta Me motiva más este Rápido, rápido Vamos allá Bien, perfecto Pues tenemos que parar esto Y el camión de bomberos Para parar Podemos Yo creo que Con... No sé Con las señales y tal Chocando Agintándolo Con otros coches y tal Vale Perfecto Ya lo tenemos cerca Menos de 100 metros Este no se escapa A ver, a ver No, no Este... Ay, Dios Buah, este ni con los coches O sea, se lleva todo por delante ¿Cómo puedo matarle a este? Joder Ahí, encima la policía Ahí Bien Bien, hombre A ver si puedo Sacarlo de la carretera No, no, no No puedo No puedo ¡Oh! Qué cabrón, tío Es que me está dejando Todas sobras de los coches, tío ¿Pero cómo lo paro? No entiendo O sea, no entiendo para nada Cómo lo paro Joder 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 Con unos volardos O no sé Con... No sé, no sé Es que mira No lo para ni un coche, tío No lo para ni un coche Oh, ni uno Ni cinco Ni diez Vale, aunque sea La policía Se nos ha quitado Del medio Ni con camiones Ni con camiones Ni con camiones ¡Eh! ¿Será cabrón? ¿Qué me ha echado el camión a mí? Mierda, mierda Se me escapa Joder Joder, pues esto sí que lo... ¡Ostras! Tuberías de vapor, tío Podría haber probado con tuberías de vapor Ah, y con los semáforos sí, ¿no? O sea Se ha chocado con... Con todo Vale Ya está ¡Wow! Vale Listo Vale, pues ya hemos terminado la misión ¡Ostras! Una misión bastante, bastante cargadita de cosas Espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like en favoritos para traer más de esta serie Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! Tengo lo necesario ¡Listos!